... Voy a charlar con Guillermo Moreno, economista, exsecretario de Comercio Interior, presidente de la Comisión de Economía del PJ y precandidato a presidente. ¡La puta madre! ¿Qué dice, Moreno? Todo eso, que ya... ¡Qué va! No, pero yo lo llamo... No, yo lo llamo, Guillermo, por una cosa que yo dije muchas veces, y solo se la escuché decir a Guillermo Moreno, yo dije muchas veces, ya hoy las democracias no pueden tener un respaldo político inteligente para hacer cambios fundamentales si solo son el 50 más 1, tienen que pasar el 60%. Eso lo dije muchas veces, porque si no denotan debilidad, ¿me entendés? Y entonces, eso lo pensé y se lo escuché decir a Guillermo Moreno, y quiero que me lo explique por qué lo dice y por qué está el peronismo como está Guillermo Moreno. Mirá, nosotros tenemos que comenzar lo que los compañeros llamamos la revolución peronista. El mundo está preparado por primera vez en la historia del peronismo para asistir a la revolución peronista. Porque el debate mundial es entre dos nacionalismos. Un nacionalismo xenófobo, de categorías europeizantes, donde un pueblo se impone a otro pueblo y tiene que hacer desaparecer este pueblo, donde los europeos están muy acostumbrados a hacer desaparecer pueblos, y otro nacionalismo surgido de un nuevo pueblo, el pueblo americano, que como enseña su santidad, es el único pueblo nuevo de estos continentes, que tiene la característica de ser mestizo, donde nos mezclamos, donde tenemos nuestra propia construcción religiosa, originaria con la Virgen de Gaudalupia allá en México y con la nuestra de Luján acá en el sur. Sí, señor. En una articulación con el hecho espiritual a escala universal. Dentro de esos pueblos nuevos hay un pueblo muy particular, que es el pueblo argentino, que fue capaz de generar una doctrina distinta, con una singularidad tal que en poco tiempo puso un papa. Extraordinario. ¿Cuántas décadas o centurias van a pasar hasta que vuelva a haber un papa argentino? Que ya mil años. Por eso le digo aprovechémoslo, escuchémoslo, leámoslo. Cuando habla mañana, el domingo que habla, tratemos de sintonizar ese canal vaticano y escuchémoslo al hombre. Total, hablan italiano que le entendemos. Bueno, ese pueblo también genera una doctrina. Que es la doctrina del movimiento nacional justicialista. Y que hoy está en tensión, no con el neoliberalismo o la socialdemocracia, también categorías fracasadas europeas. También categorías fracasadas europeas. Sino con ese nacionalismo de categorías europeas en el cual nos tenemos que imponer. Pero para imponerlo tiene que haber un modelo que triunfe, porque no hay contagio más intenso que el contagio, por ejemplo. Entonces tenemos que comenzar la revolución justicialista, que es una revolución en paz en el próximo gobierno peronista. Y para eso necesitamos una mayoría abrumadora. Por eso hablo del 60% de los votos. Porque si querés hacer una revolución que no sea en paz, bueno, eso lo haces de otra manera. Pero si es en paz, conduciendo, consensuando, explicando, que lleva más tiempo, como enseñaba el general, entre la sangre y el tiempo, nos costó, pero finalmente elegimos el tiempo. Bueno, vos sabés que yo hay una cosa que digo siempre... Te estoy tuteando ahora, Guillermo, ¿no? Sí, claro, cómo no. Hay una cosa que yo digo siempre... A mí me costó mucho congeniar con el cristinismo. Me costó mucho el laburo, qué sé yo. Será porque soy viejo, ¿viste? Medio carcamán, como diría mi viejo. ¿Qué sería el cristinismo? Ya me perdiste. No, el cristinismo es el final del kirchnerismo... Pará, pará, es el final del kirchnerismo sin un político con envergadura, que era Néstor Kirchner, un político con envergadura. Podemos discutirlo, podemos discutirlo. Bueno, es una categoría nueva, te pido disculpas porque es una categoría nueva. Bueno, 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 no, no, lo digo así. ¿Sabés por qué lo dije? El cristinismo es el cristinismo, pero el cristinismo ya me supera. Bueno, no, pero digo esto porque yo dije lo siguiente. Si a vos te dan, y a Cristina también lo tuvo, la posibilidad de conducir una estructura de la dimensión del peronismo. Te la regala Perón, te regala la doctrina, la idea, cosa, ¿viste? Los hijos a veces le regalan a los padres cosas y le hacen pelota, pero bueno, eso pasa, pero en una familia, un país no lo puede hacer así. Digo esto, pero no quiero perturbarte, Guillermo, simplemente quiero decirlo y después te dejo a vos, a modo de final. Un político es esto, un político es capaz de agrandar una cosa que le dejan o de jibarizarlo, de achicarlo. Cristina tuvo el 51%, 54%, no sé cuánto fue, y lo jibarizó, lo achicó al patio de la palmera, ¿viste? Un movimiento como el peronismo. Entonces, es jodido aceptarlo mansamente. Bueno, dije eso. Y además hubo cosas que fueron muy malas. A Néstor Kirchner lo tiene que enterrar el peronismo, no lo puede enterrar, do tipo, ¿me entendés? Si era, que era peronista, como se lo dijo a Bush en la gamba, vos te acordás que le tocó la gamba y le dijo soy peronista. Sí, claro. Bueno, bueno, dicho todo esto, te dejo a vos para el análisis fino. Yo lo digo groseramente, casi como un artesano, ¿viste? De la política. No, no, pero está muy bien lo que decís. Lo más que, lo dijo Víctor, Víctor es el fotógrafo, de la Casa Rosada, ¿no? Sí. No, 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 que entró con Kirchner. Entonces, cuando me decís, iba a ver con Bush, le tocó a Víctor y le dice, estate atento que vas a tener la foto. Y el otro que lo conocía, estaba atento, dice, hasta que sí, está con la mano en él. Pero no lo hizo el día, ¿ves? Se lleva la foto. Y la foto es la fila, pero le toca la pierna. A Bush. Nosotros, no, 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 no es republicano, ¿eh? Sí. No te muevas mucho porque se corta, Guillermo, no te muevas mucho. No, no, no me muevo, te digo, nosotros en las conversaciones no llevábamos mal con los republicanos, nos llevábamos mal con los demócratas. Sí, señor, sí, señor. El peronismo no va mal con los demócratas porque Braven era de la izquierda de los demócratas. Claro. No es republicano. Pero algún tiempo que Braven, el famoso embajador norteamericano de Braven operó, era republicano, era demócrata, del ala libertaria de los demócratas, que lo mandaron especialmente porque tenía que hacer la Unión Democrática con el PSOE. Sí, 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 sí. Esta es la verdadera historia, ¿está bien? Sí. De la sociedad rural y el partido junista. Eso se llamó la Unión Democrática y Perón confrontó con eso. Y para armar esa Unión Democrática que se arma en la embajada, mandaron a un embajador demócrata, no a un republicano. Sí, sí. Nosotros los peronistas tenemos que ir a un gobierno de amplia mayoría. Alguno me dice que Macri se puso nervioso ayer porque empezó a fatiar un gobierno de amplia mayoría del planeta. Y ese gobierno de amplia mayoría peronista tiene como particularidad que vamos a estar todos en la mesa, los que juntamos votos en las distintas comarcas para hacer una comarca más grande. Claro, claro. Y el que... ¿y quién va a ser el candidato? El que no expulse votos, no el que más votos tiene. El que más votos tiene, que sin duda es Cristina. Sí. Sin duda el que más votos tiene es Cristina. Como en cualquier empresa. A mayor responsabilidad, también mayor responsabilidad de los obdores. Por ejemplo, si en tu negocio se equivoca el carete, la culpa la tiene el carete, no se nos hace culpa del carete, ¿no? Claro. En política, para que esa unidad, la responsabilidad siempre va del que tiene más votos a menos votos. Sí, sí. Porque si un marginal se va de la unidad, es responsabilidad del que tiene más votos no haber entendido que finalmente en la mesa tienen que comer todo. Pero si se va no pasa nada. Finalmente no te pone de acuerdo y uno se va no pasa nada. Sí. Ahora, si se va el que más votos tiene, no hay unidad. Claro. Por eso la unidad siempre es responsabilidad del que más votos tiene, no del que menos votos tiene. Es una lógica que te permite entenderla cuando vos vas creciendo. Ajá. Pero a su vez, el candidato tiene que ser aquel que cuando yo ponga mi 8% de votos, que lo fui a buscar al campo adversario, yo fui a buscar el peronismo ortodoxo, por eso me llama vos. Sí, sí. Fui a buscar a los religiosos, porque se dieron cuenta que es un gobierno ateu, y fui a buscar a los nacionalistas, porque se dieron cuenta que era un gobierno anglófilo. Pero eran votos de Macri. Ajá. Ajá. Por lo tanto, cuando yo lo voy a buscar, Macri me tirotea. Ajá. Porque es lógico, le estoy sacando su voto, y si puede me mete preso. Ajá. Y cuando vuelvo con los votos, me tirotean los progres. Claro. Porque dicen que tenemos categorías antiguas. Sí, claro. Y yo les empiezo a explicar que las únicas categorías que quedaron son las nuestras. Sí, sí. El partismo reciclado, el socialdemocracia, son categorías perdedoras, fíjate, Europa. Sí, sí. Los liberales y neoliberales también, de aquellas tres doctrinas universales, del fin de la guerra, de la segunda guerra mundial, todo quedó la nuestra. Ahora, pero para demostrarle al mundo que es posible, tenemos que hacer la revolución peronista desde el primer día de gobierno, y eso necesita, como es, en paz. Ajá. Estamos hablando con... Dejame decirle a los oyentes que estamos hablando con Guillermo Moreno, economista, ex secretario de Comercio Interior, preside la Comisión de Economía del PJ, y es precandidato a presidente. El doctor Cristian Toledo te va a hacer una pregunta. Buen día, Guillermo. ¿Cómo le va? Le quiero contar una anécdota que tuve con Tomás, y después lo dejo que usted haga su exposición. Hace un tiempo atrás tuvimos una reunión con un embajador chino, en una mesa peronista, por supuesto, y él nos decía, nosotros nunca pudimos ingresar con el maoísmo, porque ustedes nos sacaron el cliente. Y el peronismo es muy difícil que desaparezca, porque la gente tiene guardada en su memoria colectiva los momentos de felicidad que le dio. El miedo es si las nuevas generaciones están recordando o le estamos transmitiendo realmente esto que vos decís, este movimiento que en realidad se emparenta con la nación misma. Mirá, cuando yo digo que el próximo gobierno, la inmensa mayoría, tenemos que apuntar al 60, ojalá superemos a Perón incluso, pero bueno, superarlo al viejo que sacó en 63, es muy difícil. Pero bueno, supongamos que podemos, por esas cosas de la vida, podemos. Pero en este caso va a ser muy profundamente doctrinal. Los jóvenes, sin ninguna duda, tienen que ver a la CROF, pero están leyendo a Perón. Porque Perón, en la Constitución Política, explica todo lo que tenés que hacer cuando no estás en el gobierno. ¿No te lo explica? La CROF. Te lo explica Perón. Y hoy los pibes, en la Constitución Política, dicen, ah, es un pacto estratégico, lo del A2-3, lo del cuerpo con alma, las cosas, cómo nos hermanamos con otros pueblos. Todo eso es, consensualmente, la literatura, el don, el citería, el don que tiene, este es el don que, con todo respeto, que es el don de la ubicuidad. Que puede estar en todos lados, estuvo con Vale, estuvo con Maza, estuvo con Randazzo, está con Cristina, estuvo con el pibe, estuvo con todos. Eso no hay muchos peroninos, ¿vale? Porque como somos pasionales, vos mismo me dijiste, mirá, yo no acompañé a Cristina, porque la verdad que no la veí, y bueno, porque es opasional, y a mí también me cuesta, ¿viste? Entonces, vos decís, ahora Alberto Fernández tiene el sedón de la ubicuidad, está con todos. Bueno, ¿qué don tiene que tener el candidato nuestro? Que no expulse los votos que otro le aporta. Claro. Si yo expulso los votos, escúchate, si yo expulso. Mirá, mirá que se fue un poquito, se fue un poquito, Guillermo. Definirlo con síntesis, que no expulse votos. Que no me echen a patada en el culo por viejo y doctrinario. ¿Eh? Y ese es un esfuerzo. Ese es un esfuerzo. Claro. Esfuerzo. Es un esfuerzo. Bueno, Guillermito, usted... Bueno, Guillermo, te estás yendo, perdóname, te voy a volver a buscar, vamos a por fin... Se escucha, se escucha para... se escucha muy mal. Sí, se está escuchando mal, Guillermo, pero te voy a convocar en otra oportunidad, quizás a un fijo, qué sé yo, y vamos a hablar un poquito más profundamente de por qué tenemos que abrevar mucho en la doctrina social de la Iglesia. Que nos une y que es la revolución que está esperando el mundo, un capitalismo moral, como dice el Papa, que hasta Jeffrey Sachs está diciendo que es el capitalismo que hay que ponerle gente adentro, humanidad, corazón, porque si no estamos derrotados. Así es. ¿Eh? Te mando un abrazo medio... Se corta, se corta, pero... Pero estuviste muy bien y te agradezco mucho, Guillermo. Un abrazo. Chau. 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 Chau.